Hola a todos, a la hora de limpiar el depósito de agua de las cafeteras ya os comenté en un vídeo anterior que era muy adecuado, que funcionaba bastante bien el limpiarlas con vinagre vinagre caliente, lo dejamos en el depósito, vamos moviendo el depósito a las diferentes posiciones y tal como vemos, todos los restos de cal, de sarro que se puedan acumular se van limpiando perfectamente, quedando todo completamente limpio y desatascado en el caso de los depósitos no hay ningún problema pues bien, vamos a ver otro pequeño truquillo que supongo os puede ser la ayuda quitamos esto, quitamos el en medio porque luego acabaré de aprovechar el vinagre y nada con estos, los que nos cabe la mano, con un estrapajo, que no sea abrasivo, que sea fino podemos limpiar bien el depósito tal como veis, pero el problema lo tenemos cuando tenemos que limpiar un depósito de los de otro modelo de cafeteras los típicos que la mano no nos cabe, no nos entra pues bien, para limpiar estos, pues es tan sencillo como que utilicemos un trocito de listón de madera con el mismo podemos refregar cómodamente por el interior de la cafetera podemos limpiar, perdón, por el interior del depósito podemos limpiar todos los restos de sarro que puede haber en el mismo y tal como veis, sin ningún problema podemos llegar al interior del depósito con total facilidad sobre todo la parte de la válvula que es donde se adhieren los restos de sarro, de porquería, de cal y es donde produce que la misma pierda agua salgamos este probaremos con el otro y lo mismo tan solo con un trozo de listón de madera podemos realizar cómodamente la operación de limpieza de nuestro depósito pues nada, es una cosa muy básica que a lo mejor alguna no se le había ocurrido utilizábamos algún utensilio de cocina alguna cuchara etcétera o algún cuchillo que puede dañar el depósito de esta manera no dañamos nada espero que os haya gustado la idea y nada, para la limpieza del depósito de agua de la cafetera a buscarse un listón de madera un saludo para todos y nada, para la limpieza del depósito de agua de la cafetera